En la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, continuamos acompañando a través de las escuelas de derechos humanos a los habitantes de calle, vendedores ambulantes, mujeres en ejercicio de la prostitución y algunos mecánicos del sector. Esto con el propósito de resignificar su proyecto de vida. En la semana tenemos diferentes lugares y sitios de encuentro, diferentes horarios, en los que a través de compartir los alimentos y unos talleres preparados por un equipo profesional, adelantamos todas aquellas acciones que permitan que su estilo de vida sea mucho más digno. Agradecemos a todas las personas que de una u otra forma se vinculan con este propósito para que sigamos acompañando a estas personas. En la semana podemos atender un promedio de 800 personas en los comedores que tienen las escuelas de derechos humanos. Así que un Dios les pague por vincularse, por apoyar esta obra de la iglesia al que Dios se sana y por estar ahí con nosotros a través de la oración. A mí me gusta venir acá porque muchas veces uno no tiene dónde comer y dónde pasar un rato con compañeros y amigos entonces me gusta estar aquí a veces. Pues yo les agradezco toda la donación de comida, es una cosa muy especial para todos los que vemos acá. Es un agradecimiento ya que yo lo viví en calle y es algo duro. Ya que estoy proceduralizado, Dios los bendiga y muchísimas gracias. Gracias.